Hola que tal amigos, los saludos a su amigo Ernesto Navarro de Farah Farah Music Institute Quiero darles la invitación a todos los que gusten tomar clases de batería Lo que viene siendo en el género norteño Desde cumbias Guapangos Rancheras Y mucho más para todos desde principiantes hasta clases avanzadas Personas que ya tienen tiempo tocando y gustan aprender más, gustan desarrollarse más, con más técnicas Todo eso lo podemos ofrecer aquí en Farah Farah Music Institute y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!